El próximo partido, háblame de las expectativas, viene Bauer otra vez a casa, otra vez, ¿alguna estrategia en especial contra ese equipo? No, todavía, todavía, no queda una semana para trabajar, para plantar el partido, vamos a esperar lo que dice el profe, y no sabemos si salimos jugando a sí mismo, el mismo sistema, y a qué jugamos, y el que sabe, el profe, seguir trabajando esta semana, y eso sí, buscar siempre la victoria, sumar, sumar a tres en casa. Perfecto, bueno, Johnny Martínez Mango con ustedes.